Este es el sexto Coloquio Internacional Educación Superior y Pueblos Indígenas y Afrodescendientes que organizamos desde la Universidad Nacional de 3 de febrero. Este año el tema ha sido las diversas formas del racismo y la discriminación racial. El racismo y la discriminación racial constituyen un problema social que marca profundamente a todas nuestras sociedades. Es por eso que desde la Cátedra UNESCO Educación Superior y Pueblos Indígenas y Afrodescendientes hemos lanzado la iniciativa para la erradicación del racismo en la educación superior. Bueno, el coloquio es un espacio importante porque congrega distintas universidades de América Latina que vienen pensando la participación de los pueblos indígenas y afrodescendientes en la educación superior. Si nosotros no admitimos que entre los problemas estructurales más profundos que tenemos como región está la discriminación, el racismo, la falta de respeto a la diversidad, no vamos a encontrar soluciones. La posibilidad de imaginar un futuro de prosperidad, de armonía, de convivencia pacífica, de buen vivir pasa fundamentalmente por comenzar a identificarnos como partes diversas de una única comunidad que comparte muchos objetivos. Lo que venimos a plantear acá es uno de los aportes que hacemos en la universidad y en el marco de este programa al debilitamiento del racismo. Los países de Latinoamérica son multilingües, son pluriculturales, son multietnicos, tienen diferentes pueblos que viven en su país. Pero hasta estos momentos toda su organización ha venido respondiendo a una hegemonía de la población mayoritaria y esa ha excluido a los demás pueblos. Eso nos empujó a unirnos. Entonces, los que nos hemos sentido discriminados, los que nos hemos sentido excluidos, entonces ya es hora de que levantemos nuestras voces con propuestas de cómo hacer eso. La temática del racismo es algo que incomoda, es algo que moviliza, es estructura. Y en este sentido creo que es importante tener en cuenta que ahora, que lo estamos hablando ya hace un tiempo, pero comenzamos a tomar más fuerza, a reunirnos, a juntarnos en eventos como este y de esta manera poder pensar estrategias en función de la situación de cada una de las universidades e institutos de educación superior. Gracias.